¿Qué es el Real Zaragoza? Pero quiero eso, un jugador con mucho liderazgo, con mucha posesión, ya no solamente del balón, sino del dueño del juego, que sea intenso, que trabajen, que sean solidarios, que vayan a una, que al final es lo que necesitamos. Ahora mismo necesitamos jugadores al límite de su rendimiento, muy por encima porque ahora mismo no vale ninguna clase de excusa. Yo creo, se lo dije ayer a los jugadores, si no se lo hubiese dicho a los jugadores todavía no se podría decir a vosotros porque a mí me gusta hablar primero con los futbolistas, que creo firmemente en ellos porque ellos los han demostrado en el terreno del juego. Es decir, creo en el proyecto y estoy convencido ya a partir de mañana que esos jugadores que todavía están un poco tímidos, que su rendimiento todavía no ha sido lo máximo, pues para eso me han traído a mí, para que sean los primeros fichajes del mercado del Real Zaragoza este año. ¡Gracias!